Chicos y chicas, bienvenidos a ThePlayer, te saluda y comenzamos un nuevo video en el día de hoy Estamos aquí en Ark Survival, el juego que les gustó bastante por lo que vi Ha sido muy bien aceptado, muy bien apoyado, tiene buenas vistas Y bueno, ya aquí me vienen a atacar Este tontito, quiero ver si lo puedo A ver, si, 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 mira, 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 lo puedo avanzar, pero que le doy A ver, yo supongo que debo darle A ver, me están atacando aquí, le voy a dar carne, a ver, pero, pero bueno Ah, no puede ser El tonto, dodo ese de la mierda, me lo mató Por cierto, ya tengo mascotas, chicos Aquí, este es el dodo Ah no, le puse de nombre el dedo, pero bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Y tú por qué? ¿Y este? ¿Y este tonto? Oye tú, parasauro ¿Por qué? ¿Por qué me vienes a golpear? ¿Qué te pasa? Antes, antes de hacer lo que íbamos a hacer en el video de hoy Quiero, quiero hacer una Ah, mira esto Se echó a perder ya todo Quiero hacer esta carne que está aquí Porque, a ver si A ver si la cruzas A ver si A ver Déjame, tomo esto Y quiero A ver, esto no No, no lo puedo cruzar Me lo dieron así Y no lo puedo No lo puedo cocinar En serio No, parece que no Bueno, pues me lo como así Bueno, pues chicos ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy en Ark Survival, chicos? Bueno, hoy quiero comenzar a ver si me hago mi casita Porque ya estoy bastante Cansado y fastidiado de todo ese montón de dinosaurios que me vienen a picar Hice aquí incluso una bolsita para dormir Pero bueno Eh... Salteado de carne Sobra Habilitado ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No lo sé No sé Pues bueno Estaba pensando en mudarme para allá Para hasta allá arriba Hacer mi casa por allá Pero creo que esa área por allá Es un tanto O muy peligrosa, chicos Así que Creo que mejor me voy a quedar aquí De momento Ya cuando me siento bien armado Pues me voy a ir para allá Aquí fue donde comenzamos, chicos Por cierto Aquí fue donde comenzamos Pero No me gusta esta área Eh... Siento que estoy muy alejado de todo Me quería ir para allá Pero fui a explorar Hace ratito Antes de comenzar el video Fui a explorar Y... Hay criaturas que De verdad Mmm... No sé Pienso yo que me van a estar atacando Mientras estoy construyendo todo Así que bueno Pues... Eh... Quiero hacer eso ¿Vale? Quiero comenzar mi refugio aquí Lo voy a empezar bastante sencillito Eh... Quiero ver Antes A ver Guarda ahí Y quiero ver Espérate Quiero ver aquí El tema de la creación No Acá Ennegramas Eh... A ver Quiero ver si puedo hacer Ah no Yo puedo hacer Eh... Lo de madera Pero en el nivel 11 Y... Me faltaría Un nivel más Jaula Pared Escudo Pared Mmm... No lo sé Creo que Debería Vamos a ver si avanzamos de nivel En este En este episodio A ver si Si de repente Pues subimos de nivel No sé No sé Y como se sube de nivel Eder Pues yo supongo que A ver El juego se me traba Bastante Últimamente No sé por qué A ver mira Ahí Ahí Creo que es porque Creo que es porque Cuando se junta Mucha Mucho Muchas cosas En el O sea Muchos objetos En el mismo lugar Se vuelve un poco loco Como que el teléfono No lo aguanta O el juego No tiene la optimización Necesaria A lo mejor No sé O el teléfono No lo aguanta Seguramente Ahí Está inconsciente Perfecto Le voy a dar Vayas Para Para domesticarlo Ok Y le voy a dar 14 Ahí Ahí estoy avanzando Así es como se Amanza De principio Amansaré bastantes Dodos Porque Ya más de ahí No No puedo hacer nada Este Dodo tonto Quiero que venga Eh Miren Miren Ese pescado Miren ese pescado Me comerá No creo A el dodo No Tampoco creo que se coma El dodo Yo mejor me salgo de aquí Antes de que me vaya a comer A ver Avanzamos algo de nivel O no 976 De mil 976 De mil Vamos a matar otro dodo A ver si Uy mira Cayó la noche Ya de repente Así Fuá De caída Así Así cae la noche Aquí Ven aquí Toma Otro dodo más Para la colección Le voy a dar 9 Amanzando A ver Ya Cuántos tenemos Seguir Todos Una criatura Solamente Y el de acá Todavía Está En eso Creo que ya subí De nivel Dodo Déjame ver Si Ya subí Ah no Espérate Este es el nivel Del dodo Déjame ver Yo en que nivel Ya estoy Nivel 9 Todavía nada Que subo de nivel Como Yo me imagino Que ya Entonces sería A ver Vamos a reparar Esto primero Y reparamos Esto también Perfecto Me voy a hacer Una lanza Porque las lanzas Estuve viendo Que Ah no Pero ya No puedo hacer Más nada Las lanzas Estuve viendo Que hacen Bastante daño A ver Cuántos Dodo Tengo Tres criaturas Bien Tengo Tres Dodo Tres Dodo Yo creo Que Que me vienen Muy bien Tres Dodo Me vienen Muy bien Para combatir Al mundo Entero No lo creo A ver Este Dodo Es mío Quiero otro Dodo Pero no Tengo más Dodo A ver Hacha Primitiva A ver Espérate Dame ver Una cosa Porque de verdad Va trabadísimo El juego Ahora que me puse A grabar Quiero ver Está A A 12 Ah madre mía Porque Pero como 9 FPS 22 Hay un cambio De FPS Muy drástico Aquí No sé por qué No sé a qué se debe Eso Bueno Yo seguiré jugando Mira 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 Veis Veis Que 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 Es lo que Pasa Eder Tienes una basura De 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 Bueno Pues quizás Así Mira Pero que Le estoy dando Esto Creo que Como que se acomodó Un poquito El tema Del lag Pero es que Es cierto Que este juego Es muy 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 Exigente Para Para los móviles Vale Para los móviles Es bastante Exigente Yo diría Espérate Déjame Que Le voy A Voy a Tener que Poner En Bajo La Resolución Más Baja Todavía Ahí Y si Y si Ahí No sirve Bueno Va Un poquito Más Fluido Igual Y no Le veo Tanta Diferencia En Resolución Baja Y Alta Y Calidad Gráfica Pero Bueno Pero H Subiremos De Nivel Hoy Al Nivel 11 No Creo No No Creo Ya Estoy Viendo Como Que Esto Si Que Se Tarda Un Montonazo En Subir De Nivel Vale Yo Creo Que Mejor Me Voy A Hacer El Tema De De La Base De Mi Hogar Vale La Voy A Hacer Justo Aquí Donde Tengo Ya Todo Aquí Tengo Eso Lo Voy A Hacer Justo Aquí Ya Esto Tan Limpio Más Menos Ahí Y Bueno Voy Como Sea A Nuestra Forma A Ver Tengo Tres Dodos Ahí Así Que Que Nadie Se Meta Conmigo Porque Los Dodos Tengo Un Ejército De Dodos A Ver Vamos A Empezar Sería Entonces Esto Por Acá En Crafting A Ver Esta Sería La Base Base De Paja Elaboramos Elaboramos Uno Dos Tres Vale Elaboramos Tres Porque Me hace Falta Paja Paja Pero Tengo Un Montonazo De Paja Y Está Todo Aquí Almacenado En Esta Cajita Que Me Hice Aquí Hay Paja Pero Quiero Dejar Piedra Quiero Dejar Lo Que No Voy A Usar Esto También Esto También Lo Voy A Dejar El Agua Esta Me Voy A Tomar Y A Ver Que Más Que Más Que Más Esto Faja A A ver Esto De Aquí No Es Para Nada Eficiente La Voy A Dejar Caer Porque Eso No Me Gusta A Ver Ahora Si Tomamos La Paja La Tomamos Toda Tomamos La Madera No La Madera No Porque Pesa Demasiado Déjame Ver Que Que Se Hace Falta Crafting Esto De Aquí Madera Y Fibra Madera Y Fibra Pero Tengo Bastantes 1 2 3 Irían 6 Irían 6 Vale Vamos A ir Colocando Entonces Mira Ya subí De nivel Que Bien Ah Espérate Si ya subí De nivel Déjame Ver En cuanto Quede Nivel 9 Vamos A subir El Nivel El Peso Todavía Sigo Con El Peso Ahí Estoy 1004 Voy En 1004 Vale Vamos A colocar Esto Entonces Por Aquí Ahí Está Bien Perfecto La Segunda La Colocamos Justo Aquí Y La A ver La Cuarta La Colocaré Justo Aquí Y Lo Que Quiero Hacer Es Más Menos Un Cuadrado Eso Ahí Y Ustedes Todos Quítense De Ahí A ver Los Todos Los Todos Son Fastidiosos Esa Ah Rayos Ah Espérate 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 Como Y ahora Como Para quitar El La La Hoguera De Ahí No Puede Ser Es En Serio Ahora La Hoguera La Deje Ahí Como Para Moverla Bueno Creo Que La Voy A Tomar Todo Y Creo Que Creo Que La Voy A Destruir Aquí Destruyendo Ahí Está Si Porque No La Puedo Dejar Allá Abajo Y Esto Esto De Aquí Onda La Perfecto Ahí Tengo Más o Menos Mímico A ver Esto Me sube De Nivel Porque Así Parece Que Si No Sé A ver Ahí Tenemos Más o Menos Un Una Chocita La Primera Va a Ser De Paja Creo Que Voy A hacer Esta Casa Aquí De Paja Y Luego Allá Me Haré Entonces La Casa Pero De Madera Ya Más Fuerte Porque Esa Zona Necesita Mucha Más Fuerza Vale Esto De Aquí Quiero Moverlo Cómo Hago Para Moverlo Chicos A ver Esto A ver Vamos A tomarlo Todo Lo Vamos A tomar Todo Ahora Estoy Pasado De Peso Estoy Regordete Yo Creo Que No Se Pueden Mover Las Cosas Aquí La Dejas Ahí Y Ya Está O A lo Mejor Y Sí O A lo Mejor Y No A Ver Voy A destruirla Porque No Sé No Sé Cómo Se Hace De Verdad Y Ahora Yo Voy A Ni Si Quero Moverme Porque No Puedo Moverme Porque Estoy Pasadísimo De Peso Soy Tan Obeso Que Ni Si Puedo Moverme A ver Y Ahora Tengo Que Crearme Una Caja Necesariamente Voy A Crearme Dos Porque La Cuestión Es Que Es Que Ahora Tengo Mucho Peso Hay La Colocamos A Donde Maldito Dodo Pero Quítate De Allí Uff Es Que Los Dodos No Porque Se Quede Ahí Ahí Queda La Caja Ya La Otra Caja No La Voy A Poner Déjame Que Los Dodos De Verdad Que Están Fastidiosos Eso Lo Tiramos Y Aquí Pongo Las Piedras Los Pedernales Y El Metal Y A Ver La Madera La Madera También Porque Pesa Un Montón Esto También Pesa A Donde Está La Madera Aquí Está No La Voy A Dejar Toda Porque Estoy Usando Madera Claro Y Listo Esto Ya Lo Quítate Tonto A Ver Voy A Poner Fajetejo Pero Bueno Pero Los Dodos Quítese De Ahí Tonto No Los Quiero Aquí Dodos Pendejos A Ver Voy A Colocar Ahora La Siguiente Caja Será Justo Por Aquí Ahí Quedas Perfecto Y Bueno Pues Ahora A ver Mira Mira Ese Bicharraco Que Viene Madre Mía Ahora Voy A Seguir Construyendo Aquí Más Base Base Una Dos Tres Perfecto Y Me Haría A Ver Me Haría Tres Más Dos Tres Vamos Ahí Colocando Chicos Esta Colocamos Allí Ahí El Dodo Pendejo Que Hace Allí A ver Esto Lo Vamos A Colocar Una Allí Otra Aquí Y Otra Ahí Y Ahora Tengo Que Quitar Este Dodo Pendejo Quite A Ver No Lo Quiero Golpear Pero No Se Quita A Ver Fabricamos Eso Y Lo Vamos A Poner Justo Aquí Perfecto Ahora Lo Que Sigue Voy A Hacer Las Paredes Para Que No Entren Los Dodos Por Supuesto Que Si Las Paredes A Ver Voy A Ver Como Hago Para Solucionar El Tema De Las Del Del Black Porque De Verdad Que Va Laguilladísimo El Juego A Ver Donde Están Las Paredes Paredes Aquí Está Marco De Puerta Aprendemos Eso Tejado De Paja Lo Aprendemos Pared De Paja Y La Puerta De Paja Perfecto Ahora Vamos A Craftear Lo A Ver Necesitamos Esto Que Es Pared De Paja Bueno Y No Hay Para Ventanas En Mi Casa No Va A Tener Ventanas En Serio No Parece Que No Parece Que No Bueno Pues Hagamos Esto Elaboramos Uno Dos Tres Y Cuatro Son Cuatro Creo Dos De Cada Lado Y Ah Bueno Vamos A ver Cómo Va La Cosa Espérate Ahí Ponemos Uno Ahí Otro Allí Bueno Y Este Aquí A Ver Y Recordemos Que Aquí Podemos Hacer Dos Pisos Y Toda La Cosa Así Que Pero Yo No Voy A Hacer Dos Pisos Mi Casa Solamente Va A Ser De Un Piso Vamos A Fabricar Otro Y Mira El Juego Va Increíblemente Lagueadísimo Chicos Madre Mía Chicos 16 Minutos Casi 17 Minutos De Video Y Y No Tenía El audio Activado El audio Del juego No Lo Tenía Activado Joder Bueno Pues Ya Se Va Así Lo Siento Mucho Chicos Pero Bueno Los Primeros 16 Minutos No Van A Poder Escuchar Nada Solamente Mi Voz Pero Bueno Ahora Si Ya Pueden Escuchar El audio Del juego Ah Yo No Se Como Se Me Olvidó Pasar Poner El audio Del juego Joder Bueno Vamos a Seguir Construyendo La casa Que Teníamos Aquí Tengo Que Hacer Una Y Otra Más Y Yo Creo Que Estaría Allá Vamos A Ver Déjame Ver Esta La Pongo Por Aquí Y Esta Otra Por Aquí Perfecto Ahora Necesito Hacer Bueno Es que No Tenemos Para Ventanas Tampoco Así que Tengo Que Crear Una Dos Y Tres Esa Va Allí Luego Aquí Iría La Otra A ver Chicos Hay un Temita Aquí Demasiado Extremo El Juego Balagreadísimo Si Sigue Así Chicos No Voy A Poder Seguir La Serie Porque No Voy A Poder Jugar Este Juego La Idea Es Disfrutarlo Y Espérate Déjame Ver Si Le subo La Resolución Se ve Mejor Por supuesto Que Si Pero Bueno No se Está Atrabando Ah Mira Que Bien No se Está Atrabando Bueno Ahora Necesito Poner O Hacer Los Marcos De Las Puertas Este De Aquí Déjame Ver Cómo Va Esto Porque A Ver Inventario Colocar Ah Perfecto Va Así Vale Necesito Otro Ah Mira Estas paredes Me han quedado Mal Me han quedado Mal Malísimo Malísimo Joder No puede ser Es en serio A ver Y ahora Yo Cómo hago Para No las Puedo Virar No las Puedo Virar Así que Pues Ni modo Voy a destruirlas Porque es que Han quedado Viradas Han quedado Viradas Ni modo A destruirlas Chicos Esto Ahora Lo vamos a Poner Aquí Pero Así De este Lado Perfecto Así 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 es que Tiene que Estar Ahora Necesito Crearme Dos Paredes Más Porque Las Tuve Que Dañar Esta Aparece Una Y Dos Me he quedado Sin paja Me he quedado Sin paja Chicos No puede ser En serio Ya está cayendo El agua A ver Que hay aquí No No hay paja Rayos No hay paja Chicos Tenemos que Utilizar Entonces El hacha Para ir A buscar Paja Pero bueno Ya sabemos Que la paja La encontramos Más En estos Tallos Madera Madera Ahora Todo es Madera Madera Ahí Dos de paja Al fin Por lo menos Oye Increíble Lo Lagueadísimo Que va El juego Y ahora Increíble Que no me De tanta Paja Bueno Estos Dinosaurios Si son Inofensivos Así que Mientras No les Hagas Nada Ellos No te Harán Nada Así que Por esa Parte Estamos Bien Ahí Estás Para El suelo Ya te Digo Si no Los Tocas Ellos No Tarán Nada Carbonemis Carbonelis ¿Cómo Se Llama Madera Madera Paja Y Ya Yo Estoy Caminando Lento Porque Estoy Pesadísimo Así Que Necesito Eh Mira Conchas Quiero Esas Conchas Porque La Verdad Es Que A ver Espérate Estoy Abrumado Tengo Mucha 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 Madera Vamos a tirar Esto Porque De verdad Estoy Pesadísimo Y la Paja Ahora Está Escasa Pensé Que Tenía Suficiente Paja Para Construir Bastante Pero Bueno Yo Voy A Cogerme Las Conchas Estas Porque Déjame A Ver Con La Mano Las Perlas Me Parecen Que Luego Se Van A Necesitar Bastantes Perlas No Se Por Qué Pero Tengo El Presentimiento De Que Si Así Que Yo Me Agarro Las Perlas Eder Y Las Misiones Pues Las Misiones Están Allí No Las He Hecho Tengo Que Hacerlas Mira Tengo Aquí Dice Persecución Diaria No Sé Qué Es Eso Pero Bueno Los Todos No Me Dejan De Seguir A Ver Cómo Hago Detención Todos Ah Vale Puedo Detenerlos Para Que No Me Sigan Los Tengo En Seguir Fallé Ahí Vamos Vamos a Seguir Con Buscando Paja Ahora Todo Es Madera Cuando Necesito Paja No Me Da Paja Palmera Madera Paja Paja Madera 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 Todo Madera Pero Bueno Y hasta Se ha Roto Bueno Espero Que Me Alcance Para Hacer Aunque Sea Esa Esa Parte A Ver Ahí A Ver Cómo Hacemos A Ver Si Ya Nos Alcanza Para Hacer La Pared Una Dos Excelente A Ver Si Ya La Podemos Poner Esta Aquí Está Ah Inventario Uf Me Hice Tres Que Tonto Creo Que Es Así Ay No Puede Ser Es En Serio Es Así Entonces Y Esta Me Quedó Virada Ahora Ni Modo Pues A Destruirla De Nuevo Por Suerte Hice Una Extra Hice Una Extra Por Suerte Será Si Espero Que Si Si Perfecto Quedó Bien Ahora Si Vamos A ver Si Podemos Hacer Las Puertas Ahora Si Creo Que Si Una Y Dos Puertas Justo Lo Que Necesito Dos Puertas Inventario Donde Están Mis Puertas Aquí Está Colocamos Esta Creo Que No Va Así Creo Que Si Así Va Perfecto Creo Que Está Virada Joder O Son Iguales Yo Creo Que Son Iguales Ahí Está Si Es Igual Bueno Y Aquí ¿Qué Vas A Hacer Eder Bueno Pues La Voy A Dejar Un Poco Así Los Dinosaurios Esos Los voy A Dejar Que Me Dejen De Seguir Detención Todos Tres Criaturas Perfecto Bueno Bueno Y A Ahora Tengo Tengo Arreglarme En El Tema Del Techo Porque El Tema Del Techo Necesita Bastante Cosas Yo Pensé Que Tenía Suficientes Este Es El Techo Si A A Ver Y Déjame Ver Alguna Escalera Creo Que No Hay Escaleras No No Hay Escaleras En Este Nivel Bueno Pues Me Voy A Hacer Esto Nada Más Puedo Hacer Uno Que Pendejo No Puede Ser Colocamos Esto Lo Colocaremos Aquí Para Cuando Llueve Nada Más Aquí Puedo Meterme Y Puse El Baulo Ahí No Se Como Mover Las Cosas Chicos Así Que No Se Como Mover Bueno Pues Ahora Tocará Seguir Seguir Farmeando Pero De Principio De Momento Diría Así Va Quedando El Refugio Ese Es El Refugio El Unico Problemita Ahora Que Veo Es El Tema Del Lag Y Esto Cómo Puedo Mover Lo Que Hice No Lo Puedo Mover Aquí Las Cosas No Se Pueden Mover O Si Se Pueden Mover Algunos De Ustedes Que Me Responde Esa Duda Pero Bueno Voy A Irme Para Allá Para Que Vean A Los Peligros Que Me Voy A Enfrentar Si Si O Para Que Vean Otras Criaturas Vale Creo Que Me Voy A Tirar Por No Por El Agua No Porque Hay Un Lagarto Por Ahí Que Me Puede Comer Eh Quítate Eh Bueno Pero Está Muy Lejos Ir Por Allá Así Que Me Voy A Tirar Por Aquí Eh Espérate 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 Que Ese Micho Me Puede Comer Espero Que No Me Coma Nadie Ese Pescado Parece Inofensivo Bueno Acá Ya Hay Un Poco Más De Criaturas Diferentes Espero Que No Lleguen Ninguna Brava A ver Eso Que Es A ver Y Los Animales No Están Muy Lejos Así Que Esto Que Es Un Oso Algo Así No Parece Es Inofensivo Mientras No Lo Toques Es Inofensivo Todos Bueno Chicos Pues Vamos Dejando El Capítulo Del Día De Hoy Por Acá Si Que Hay Unos Animales Que Son Bastante Peligrosos Este Parece Que No Es Acá Era Donde Quería Hacerme El Refugio Pero Aquí Llega Un Montón De Animales Que Son De Verdad Bastante Peligrosos Chicos Y Por Eso No Me Atreví A Venir Hasta Acá Vale Entonces Justo Era Por Aquí Ah No Era Por Acá Arriba Era Allá Arriba Ala Ya Viene Uno Uy Bueno 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 Vámonos De Aquí Vámonos De Aquí Vámonos De Aquí Chicos No 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 Vámonos De Aquí Justo Era Por Allá Donde Quería Si Mi Refugio Pero Hay Muchos Animales Bravos Muchos Animales Con Disfrútenlo Y Ya Veréis Si Soluciono El Problema Del Lag Es Todo Por Ahora Un Saludo Y Un Horacio En Para Todos Nos Vemos En La Próxima Chao